Y nos vamos a ir a un evento que va a tener lugar, creo que es el día 3 de junio, en el Hall del Palacio Euskalduna. Las batallas de bandas, sí, el 3 de junio llega la final de la batalla de bandas al Hall del Palacio Euskalduna, una fiesta de rock que durará 12 horas y donde se podrá escuchar a los cuatro finalistas, además del grupo Obús, celebrando sus 40 años, Def con 2, celebrando sus 30 años de Acción Mutante, Barras con Precios Populares, Mucho Rock, 3 de junio en el Euskalduna, en el Hall del Rock, en estado puro, recuerden, con aproximadamente 12 horas de música, o sea que si te gusta el rock, el día 3 de junio ya te estás acercando al Palacio Euskalduna. ¿Sabes quién va a estar en este concierto? ¿Sí o sí? Enrique Gracia. Hombre, Enrique es un rock. ¿Tienes alguna duda? No. Hace tiempo que no me ha mandado un mensaje, ¿eh? Enrique es un... Enrique se pondrá la chupa de cuero y estará en el concierto. Yo en fiesta de Bilbo a Enrique Gracia vamos a una chonda que ve conciertos de rock más de una vez, mano a mano.